Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. Y resulta que nace tu bebé varón y te das cuenta que no tiene un testículo o no se lo encuentras o el doctor se da cuenta. De esto vamos a hablar ahora. A esto se le conoce como criptorquidia, ¿ok? Y para no hacerles así como que muchos términos científicos, criptorquidia podemos definirlo así como testículo escondido. Pero antes que nada, les voy a platicar así de manera coloquial, así como lo tratamos de hacer siempre en este canal, qué es lo que pasa o por qué un testículo en un bebé puede no descender o no desciende, ¿ok? Durante la vida embrionaria o durante el desarrollo embrionario, es decir, cuando la mamá está embarazada y el bebé está creciendo, se empiezan a desarrollar obviamente todos los órganos dentro de ellos. Evidentemente los órganos sexuales masculinos y dentro de ellos evidentemente los testículos, ¿no? Hacia la semana 15 de vida embrionaria, los testículos se empiezan, se forman en el abdomen, ¿ok? Entonces van bajando del abdomen, conforme van pasando las semanas van bajando, van bajando y hacia la semana 32 o la 35 de gestación, o sea, poco antes de que ya vaya a nacer el bebé, pues los testículos caen a la bolsa escrotal o al escroto, lo que conocemos como escroto científicamente, caen ahí. Los testículos deben de estar afuera del abdomen, al contrario, por ejemplo, de los ovarios que están adentro. Tienen que estar afuera porque tienen que estar en una temperatura, por así decirlo, menos caliente para poder tener sus funciones, o sea, para poder funcionar a todo lo que hacen, ¿ok? A lo largo de este camino, pues puede generarse la criptorquidia, ¿ok? Que es el testículo que está escondido, ¿no? Y hay varios tipos de criptorquidia. El testículo va bajando y va dejando algo que se llama canal inguinal hasta que llega al escroto y hay varios tipos, ¿no? Puede ser unilateral, es decir, que nada más baje un testículo, bilateral, que no bajen los dos testículos, puede existir anorquia, que pues no exista un testículo o ambos, puede haber algún testículo ectópico. O sea, hay varios tipos de criptorquidia, pero habitualmente, pues el doctor se da cuenta o no siente el testículo, ¿ok? O el papá o la mamá, ¿no? Por eso es importante las revisiones mensuales, ¿no? De tu bebé, porque obviamente, imagínate, hay condiciones en las que, por ejemplo, el escroto se llena de agua, a lo cual se llama hidrocel y después vamos a hablar y tú puedes ver que están ocupados o está ocupado el escroto y parece que tienen los testículos y a lo mejor ni están ahí. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico del testículo no descendido o de la criptorquidia? Habitualmente el médico, el médico pediatra, lo revisa al bebé, encuentra que no hay o que no lo toca, puede hacer algunas maniobras, mover al bebé de diferentes maniobras para intentar tocar, a ver si está por ahí cerca, puede mandar a hacer algunos estudios, habitualmente en alguna etapa de ese diagnóstico, un ultrasonido, para ver en dónde está el testículo, ¿no? Manda el ultrasonido y podemos ver si el testículo está en la parte de arriba del abdomen, en medio del abdomen, poco abajo, casi saliendo ya por el escroto, atrás del hueso pélvico, o sea, debemos de localizarlo, ¿ok? El tratamiento de la criptorquidia va enfocado a evitar dos complicaciones que pueden ser graves, como la infertilidad y la malignización. O sea, si un testículo se queda mucho tiempo ahí, pues puede volverse una tumoración, se puede volver cancerígeno, ¿no? Entonces, el tratamiento va enfocado a esto. Ahora, dentro del tratamiento hay dos grandes rubros o dos grandes divisiones. Uno es el tratamiento hormonal, ¿ok? Eso lo tienes que ver tú con tu médico, acuérdate que tienes que acudir siempre al pediatra. Y durante un periodo de ciertos meses se va vigilando que ese testículo vaya descendiendo, ¿no? Habitualmente puedo pasar un año y esos testículos en algún momento llegarán o no a su lugar adecuado. Y el otro tratamiento es la cirugía. Ajá, la cirugía que es el tratamiento ya definitivo, es el tratamiento que logra quitar esta situación. Por ejemplo, se dice o se recomienda que la cirugía se debe de hacer en un menor de 18 meses. Es decir, no pasar de 18 meses porque si no puede empezar a haber malignización en ese testículo. A esta cirugía se le conoce con el nombre de orquidopexia. ¿Y qué hace el cirujano pediatra que habitualmente es con el que tienes que ir llevando el pediatra y él una comunicación? Es una cirugía que no tiene muchas complicaciones, en donde así literalmente se jala el testículo hasta abajo y lo amarran al escroto y ahí lo van vigilando. Así, eso es para explicarlo otra vez coloquialmente, ¿no? Ese es el tratamiento que se hace en estos casos. Es muy importante mencionarles cuatro puntos que pueden ser complicaciones en un niño que tiene criptorquidia o testículo no descendido. Los primeros dos ya los mencionamos. El primero es la infertilidad, ¿ok? Un niño al que no se le detecta esto o que se quedó mucho tiempo sin ser descubierto puede ser estéril, ¿no? Dos, la malignización. Estos, por ejemplo, hay niños, a mí me tocó alguna vez, hace mucho tiempo, un niño de 13 años que lo revisé y que no le encontré el testículo y que nunca se habían dado cuenta. Obviamente, al sacarlo, ese testículo ya estaba malignizado, ya estaba convertido en un tumor. Eso es importante. Tres, pueden haber torsiones testiculares, por eso hay que estar revisando a esos niños, ¿ok? Y cuatro, pueden acompañarse de hernias inguinales. Obviamente, como va el canal inguinal bajando por ahí, obviamente, pues se puede crear alguna hernia y bajar el contenido intestinal y complicarse o acompañarse de una hernia inguinal, ¿ok? Entonces, el objetivo de este video es que tú conozcas a tu bebé, que lo sientas, que lo toques y, sobre todo, es importantísimo llevar a los niños cada mes, a los bebés cada mes al médico para que les revisen todo, ¿ok? Porque estas cosas, cuando se detectan tempranamente, se puede hacer un tratamiento favorable, ¿ok? Pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Denle like, eso es lo importante, denle like al video. Activen la campanita, suscríbanse, suscríbanse. Y estamos ahí con todos ustedes. Que les vaya muy bien.